A ver, hace cuatro años que Leti te dejó. ¿A vos no te gustaría conocer a una mujer, pasar tu vida, enamorarte? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? ¿Esta noche yo? Pareja, 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 pareja de padres mal educados con niños que no para un segundo. En un restaurante tranquilo, ¿vale? No veo toboganes por ahí, ni un menú infantil siquiera en la carta. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos. A ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quién venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tengo que cortar con esto. ¿Me estás escondiendo? ¿Por qué tanto misterio con tu novia? No es ningún misterio. ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo? Mirá que he mentido, ¿eh? Pero este es el bolazo más grande que escuché en mi vida. ¿Se dan besos? Todo el mundo se da besos, Sofi. ¿Con lengua? Sí, a veces sí. Entonces estás enamorado. ¿Te puedo ayudar en algo? Vos debes ser Vicky. Soy Sofía. Vicky, ¿qué miras? Además, los niños me odian a mí. Hola, bebé. Mira qué cosa más bonita. ¿Qué tienes? Muy bueno, señores y señores. Es un placer recibir aquí a Marina Velas y a Daniel Winogran. Bienvenidos a presentarnos a Viscos, que ya se la ve. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Espléndido. ¿Ya se ve? ¿Ya dan ganas? Es un tráiler que ya da ganas de verlo. Está buenísimo. Sanén es un amor de la vida y todos ustedes muy bien. ¿Cómo anda, Winogran? Bien, muy contento, muy contento. Me faltó alguien y me invitaron a mí. Señor, un gran inestó. Pero está bien, chiquita, pone que chiquita, pone que chiquita, pone que chiquita, pone que chiquita. Que al momento, que empieces a dar la cara y muestres. Pero ustedes son todos comediantes, en comedia, en todas las calles. ¿Qué comediantes? Están acostumbrados a trabajar con chistes todo el tiempo. Están acostumbrados a trabajar con todos nosotros ustedes. Pero ahí, ¿no has trabajado con todos nosotros? No, pero atrás. Y bueno, hay que poner la cara. No, muy feliz de estar acá. Me encanta. Estoy muy contento. Hermoso esto que se hizo. Comarina, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo estoy acá. Yo siempre estoy de este lado. Pero ella es como parte de una familia. Ella es de la familia. Pero me imagino que se recontra. Renil disfruta contarle a la gente que hiciste la película, linda, que te gusta. Sí, sí, sí. Estoy un poquito al tanto. Te he escuchado y leído una entrevista que fue medio contrarreloj, que había que sacarla en un tiempo límite, que al fin y al cabo estuvo bueno. Sí, sí, sí. Porque te los motivó a enfocarse mucho en la película y que terminó quedando alucinante. Sí, la verdad que está pasando algo con la peli que, digo, no lo estábamos esperando tanto, que la gente está disfrutándolo un montón y se está produciendo este famoso boca a boca. Claro. Que tan difícil es. La mejor promoción. Es mejor eso, tal cual. Sí, porque a veces el tema es instalarla la película y una vez que se instala después hay que ver si a la gente le gustó o no. Y está pasando y la gente sale del cine y está como, anda a verla que te vas a reír. Buenísimo. Y pasó la primera semana muy bien. Pasó la primera semana muy bien con 115.000 espectadores. ¡Uuuh! 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 Esa primera semana fundamental. Sí, sí. Y le habilitó un par más. Habilitó un par más. Más funciones. Pero de verdad está pasando esto que la gente se está divirtiendo mucho y cuando la gente se divierte va y le dice a otro andaba. ¿Creen que me parece que en la era moderna, en los últimos 10 años, hay una cosa con el tema hijos? Que muchos se están animando a Europa, por supuesto, siempre para acá. Y está perfecto que ella, española, también en su vida real, Maribel, no tiene hijos tampoco, ha tomado esa decisión. Me parece que hay un tema de conversación en los lugares, la independencia de la mujer, el crecimiento, el estire de la edad de, bueno, sin hijos, sin hijos. Pero puede que eso sea un ganchito y haya pegado también, ¿no? Sí, hay algo que es el tema de las nuevas familias ensambladas, de un nuevo modelo de familias. Claro, es el tema normal. Sí, y otra cosa que tiene que es que siempre es como que el hombre no quiere tener hijos. Es como que les tira un poquito más. No es mi caso. Yo mientras estaba filmando, nació, no es que me aparecieron con... Te nació un pibe. Pero nació un hijo, no quiere decir que usted quiera tener hijos. Ni mi caso. Yo en la película tengo dos embarazos. Ella tiene hijos todo el tiempo. Permanentemente embarazada. Y hoy parí el último del 2015 de Posca, de Fabio Posca. Mi amor, qué agitada. Mi tercer embarazo del 2015. Estamos en mayo. Pero estaba por decir que eso siempre se le echacaba al hombre y que ahora la mujer ha tomado más la determinación de decir yo. Claro, que en este caso llama la atención que la que no quiera sea la mujer y es como que también tiene su onda. Y usted busca eso, por ejemplo, digamos, a Marina le pregunto. Ah, bueno, menos mal, porque está hablando de... Esa situación, no quiere tener hijos, no le gustan los hombres colinos. Nosotros ya hablábamos de eso. Por eso lo está preguntando a la hija. Se acuerda. No, me pasa... Es verdad lo que... Me gusta que sea desde el punto de vista de la mujer como alguien que... Que toma la decisión. Sí, y que no está juzgada en la película, porque es una tipa, que es una genia, que querés que sea tu amiga, es alguien, una persona linda que querés tener cerca y que tomó esa decisión, que no quiere tener hijos, que sabe que se mueve por el deseo, que es muy disfrutona, como dice Maribel, de sí misma. Sí. Y me parece que está buenísimo instalarlo como un modelo, una posibilidad. No, porque socialmente, digamos, el entorno molesta a la persona, como que le invade a la que decide eso, o a la que no puede, o a la que todavía no se le dio, pero ya como que... Eso, por un lado, se está buscando, y si en cualquier reunión se planta una chica y dice, no quiero tener hijos, es un temón de conversación para el resto. No le creen, lo peor de todo es que no le quieren querer, no pueden querer, son insoportables. No, le quieren insistir que tenga. Sí, sí, sí. Le quieren insistir. Como antes era por ahí que te cases, ¿no? Como estos mandatos. Se van corriendo con los mandatos ahora un poco. Por ahí arranca la peli con esto, que es medio, no sé, como algo más densito, pero está tocado como en una... En un tono de comedia. ¿De qué trata? Cuente un poco de... Sí, mi hijo, es la historia de un personaje que se llama Gabriel Cabau, que lo interpreta a Peretti, que está divorciado de nuestra señora. De la señora, que parió tres veces, por eso se divorció. Y tiene una niña de nueve años y está feliz en este mundo, viviendo con ella. A ella está, armó su nueva vida con Pablo Rago. Mirá. Mirá, vos. En las afueras con Pablo Rago. Hay que armar una nueva vida con Pablo Rago, están bien. No, qué complicado. No, yo paro. No, fue un hermoso. Fue una hermosura. No estamos jodiendo. Así la hermosa. Pero él pone todas las pilas en la nena. Él está como enfocado sin interés de enamorarse de nadie y de pronto le aparece este viejo amor que en un principio, en una escena, al principio le tiró como una ondita y en la noche principal, en la noche principal, la noche de Casamen en su noche, ella le pregunta si tiene hijos y él dice, hijo, no, no tengo hijos, no tengo perros, no tengo nada. Claro, soy solo. Soy solo, total. Pero el tema es que ella de verdad no quiere estar con gente cerca, que tenga hijos, que está rodeada. Es como una fundamentalista. Claro. Fobia real. Claro. Entonces el tipo entra en esta cosa de armar y desarmar su casa y empieza como a armarse todo un... Para agradarle. Una rutina, pero para caretearle tanto a su hija como a ella. Oh, pobrecita. Y hasta que se produce un encuentro y ahí la peli hace así. Qué bueno. ¿No? Y contabas que explota en lugares, después viniendo hola, donde descubriste que la gente se reía y se emocionaba en lugares que ni te imaginabas como director. Sí, digamos, sí, con respecto, la verdad que teniendo los actores que tiene la película y que son todos grandes comediantes y que entienden la comedia, sobre todo Marino. Marino es la gran. Sin dudas. Digamos, es como que el trabajo de uno es más fácil. Lo que me sorprendió es que llega a un punto emocional la película, que la gente termina medio llorando, lindo, que inclusive... Qué emoción. Pero mirá qué loco, porque hay algunos que me dicen, che, no le digas a nadie, pero lloré, pero te quiero decir que lloré, que me emocioné, que tuve que... Decí quién, le da nombre. No, de chino. No, de chino, de chino. Sí, lo sé, hombre. No, apellido, nada más, no sé faltan hombres. No, apellido, si de... Muy nobrado. No, Jacobo. Y hablábamos en el corte, perdón, del hallazgo de la pequeña, que es súper importante también porque es la mejor actriz que conozco. La vio en lo de Jora Jiménez, ¿no? Que trabajó mucho, me contaba, pero la verdad que esa casting... Sí, Guadalupe fue, después de 600 nenas de casting, un infierno, un infierno tremendo. Cuando apareció, fue a cantar al programa de Susana porque ella canta con Valeria Lynch un tema, fuera de mi vida. Y vino y le dijimos, che, hizo el casting y no fue un muy buen casting, la verdad. No fue muy buen casting, pero se plantó, éramos un conjunto de gente, porque se nos quedaba como que el director es... No, no, bueno, vos y tu equipo, quiero decir, se vio algo. Y la vimos y la verdad que es una esponja ella, es como un diamante en bruto nato. Qué lindo. Y lo que pasó fue que hubo un trabajo que ella nos daba vuelta. Muy breve, muy breve para ver cómo apareció. Sí. Acá, con Valeria Lynch en lo de Susana, mirá. Ay, mirá, mirá. Mirá la mano. Mirá la mano. Uy, cómo canta. Es un talento. Es un talento. Arriba de Valeria, vamos a hablar. Y me ve llorando. Chaya. Es mi desencanto. Hoy me juro a un extraño. Y yo te amaba tanto. Mi palo de mi vida. Me voy a pedir. No, no, no. Me voy a pedir. Me voy a pedir. Me voy a pedir. Por la coma. Por la de mi vida. Por la de mi vida. Bueno. Me voy a pedir. Lo que te daba. Como un animal. ahora se entiende todo y fue como un trabajo en conjunto con maría laura march que fue la coach de ella para para sacarle todo y la verdad que el rodaje era impresionante porque realmente es esto pero actuando y tiene es impresionante es un riesgo así como andas que hace todo bien chetale claro bueno ahí es un momento el otro día me dijo que la vi en las notas me dijo para de la novela noche y día que sale como a las 11 y media de la noche no sé qué me dijo te veo todas las noches pero guada sale re tarde pero para generar el personaje por ejemplo de peretti te basas en historias de gente conocida de amigos que estén en esa situación de padre separado hija única y que esté a pleno con con eso o esto creatividad digamos va a ser así el personaje no es un trabajo en conjunto que se va dando inclusive con diego hubo muchas horas de reacciones y de trabajar y de pensar yo no 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 soy padre separado pero pensé mucho en mi lazo con mi hija digamos que eso me sirvió un montón incluso un paradiso le decía francis qué bueno espero que digo cuantas bandetas que hace una cosita para una otra para otra y siempre sale bien pero que hacía mucho tiempo que no hacía comedia está pasando que hay gente que decía pero yo no lo había visto en comedia y en el teatro es espectacular también en la chica de la dios la que hace con pipo luque de cifrón tiempo de valiente es el encaso le voy a preguntar a marina que hay una cosa acá que es cierto que tiene guardado un micrófono de que nacha guevara le regaló para el cumpleaños cuando tenía 11 años usted va a saber esa relación y tenemos muy poco tiempo justamente bueno yo fuera de yo estudié más canto que actuación y al principio yo empecé a cantar más o menos era mi sueño a tener un micrófono y mis viejos el marido de mi mamá es primo de alberto favero que era el ex de nacha sí y bueno me consiguieron un micrófono un sure inalámbrico para mi cumpleaños de 11 años con el palo con el pie el micrófono todo y cantaba ahora y te apareció en la tortita alguna vez se lo dijiste lo sabe no no se lo dije nacha algún día se lo vas a poder decir bueno nos queda lamentablemente que se ha respondido de manera muy corta que tal cuesta bien y está feliz maría no aprovechemos para invitar a la gente que vaya a ver la película porque es espectacular yo voy a ir el fin de semana y tiene muy buenas críticas y ya la verdad que no bueno a esas cámaras por qué tienen que ir a verla a la película qué difícil eso cuando te dicen vaya a ver el pub porque no vayan a ver la película porque de verdad se van a divertir un montón está funcionando de que si tenés medio un mal día vas y te arreglas hay escenas de alto voltaje no no la película es apta para todo público padres separados diciéndoles voy a contar mi historia me regalaron a los 11 años un micrófono y todo empezó a ir sin hijos dos puede ser una buena idea bueno marina me da te alegro y un abrazo señores sin hijos vayan a verla y gracias por habernos acompañado gracias fernandito gracias a ti gracias a todos hasta luego mañana hasta mañana hasta luego mañana hasta luego mañana